Olvidar o construir un hogar donde no queme el sol, ya nacer no hay a que morir. El silbido cruza al pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver, los hombres ya no saben si lo son, pero no lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar ven sus hijos partir, la tristeza aquí no tiene lugar. Cuando lo triste es vivir. ¡Muchísimas gracias Rigo! ¡Felices fiestas! ¡Feliz año! ¡Muy rico!